La Casa Blanca condenó este sábado la adopción de una ley que prevé penas de prisión por publicar información falsa sobre la guerra en Ucrania. En un comunicado, el gobierno de Estados Unidos aplaudió las medidas adoptadas por los gobiernos, las empresas estadounidenses y globales y otras instituciones de todo el mundo para condenar la guerra de elección de Putin en Ucrania, incluidas aquellas que denuncian y cuestionan los esfuerzos adicionales del gobierno ruso para socavar la libertad de prensa y difundir la desinformación, así lo indicó la Casa Blanca, al mismo tiempo que sostuvo que los esfuerzos del gobierno ruso para propagar mentiras y oscurecer la verdad han sido rechazados por la comunidad internacional. Mencionó que continuará condenando el cierre por parte de Rusia de medios independientes y plataformas tecnológicas que se nieguen a permitir que Putin lleve a cabo sus campañas de desinformación sin control. La Casa Blanca también detalló que Estados Unidos ha aprovechado nuevas sanciones contra personas con sede en Rusia y Ucrania, así como entidades rusas vinculadas a los servicios de inteligencia rusos, que promulguen desinformación desestabilizadora y ha brindado asistencia crítica para aumentar las medidas de seguridad digital para la sociedad civil y los medios. También criticó que para ocultar la verdad a sus propios ciudadanos, la agencia de censura de Rusia cerró los medios de comunicación rusos independientes, bloqueó las redes sociales y restringió el acceso en Rusia a los medios de comunicación internacionales. Condenamos la decisión del Consejo de la Federación Rusa de aprobar una ley que amenaza con sentencias de prisión de hasta 15 años para periodistas y ciudadanos comunes que difundan la llamada información falsa sobre la guerra inconcebible de Putin en Ucrania. El viernes 4 de marzo, la BBC, CNN y Bloomberg comunicaron el cese de sus actividades desde Rusia, y este sábado otros medios como la Agencia F, RTVE, La RAI o Radio France adoptaron decisiones similares para proteger a sus informadores en el país.